Voy a tratar, voy a tratar de que me salga la cuenta. Si no, ayúdeme usted. ¿Cuánto cobra Asignación Universal por Hijo? 2.500 pesos. ¿Cuánto cobra un docente? Promedio, va, que empieza. 25.000, 10 veces más. ¿Cuánto cobra un juez? 250.000. Lo traigo a colación porque seguramente a partir de mañana va a escuchar que están intentando un aumento del 69%. O sea, tener el en año un 69%. Yo, la verdad, que yo sepa, todos tienen dos patitas, dos ojos, dos orejas, una nariz. Pero algunos 2.500, otros 25.000, otros 250.000. La verdad, no lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. No entiendo por qué, por ejemplo, un personal de seguridad con 30 años de servicio se retira. O sea, si entró a los 20, a los 50, te dice, listo, ya terminé mi trabajo. Y a lo mejor otra persona que dio laburo, autónomo, necesita llegar a los 65 años. Le puede haber ido bien, le puede haber ido mal, pero tiene que llegar a los 65 años. El otro a los 50. La verdad, no lo entiendo. No entiendo por qué la mujer a los 60 y el hombre a los 65. Veo que ahora viene toda esta movida de que la mujer... Por ahí debería ser todos a los 62 años y medio, qué sé yo. Hay muchas cosas que no entiendo. No entiendo por qué cada vez que termina un gobierno tiene necesariamente que nombrar algunos funcionarios y amigos. Como termina de ser la vicepresidenta de la República a cargo del Senado. En el municipio de Coronda, donde yo voy seguido, por eso lo conozco, 16 ya, mandó a planta permanente. 16. Y el intendente anterior, otro tanto. Y el anterior, otro tanto. Debería, me parece, tal vez, que tendríamos que pensar entre todos, que cada municipio tendría que tener un número de función a la cantidad de habitantes. De trabajadores municipales, sean pasantes, contratados, monotributistas, planta permanente. 100. Este es 100. Hasta que no se jubile uno, se muera, son 100. Me parece que hay que tener un poquito más de prolijidad. Pero son esas cosas que yo no entiendo. A lo mejor, por ahí, por Facebook, usted me manda y me dice, mire, rico, la cosa es así. Yo no la entiendo. ¿Se va a arreglar todo esto con Alberto Fernández a la cabeza? Mire, se lo voy a responder. Señor director, mándeme al corte. Así no lo respondo.